Seguimos informando aquí en el canal de la producción y a continuación vamos a hablar acerca del trabajo que lleva adelante una startup paraguaya que facilita la logística digital a los e-commerce y a las MIPIMES. Para ello ya estamos aquí en compañía de Julio Guimarães, el ex creador de esta plataforma y ya nos acompaña aquí en los estudios de Canal Pro. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Protecno. Muchas gracias Karina por la invitación. Así es que estaré conversando contigo y no todas las dudas que hubieran. Bueno Julio, comentanos. Vamos a hacer primeramente un poquito de historia. ¿Cómo surge la idea de emprender a través de esta startup, este emprendimiento con base tecnológica? ¿Cómo surge y hace cuánto tiempo que están trabajando? Perfecto. Logístico nace con el objetivo de resolver tres problemáticas en específico. Por un lado quisimos resolver la logística diaria de las MIPIMES y los e-commerce que estaban empezando antes de la pandemia. Por otro lado quisimos también ayudar a digitalizar toda la logística y los pedidos que iban teniendo estos negocios. Y en contrapartida quisimos atacar una problemática que vimos ya desde hace mucho, que era la gran cantidad de vehículos de todo tipo que la mayoría del tiempo se encontraban o estacionados o sin uso productivo. Y fue así como creamos una plataforma logística todo en uno, donde podíamos darle a los comercios desde la nube acceso para que puedan gestionar toda su logística de última milla con pocos clips. Pero ¿cómo surge? Me hablaste de varias problemáticas y ustedes buscando justamente una solución a todas estas situaciones que mencionas. ¿Cómo surgió eso? ¿Ustedes también sufrieron o de repente tenían ese tipo de problemas? Entonces buscaron esa solución. ¿Cómo fue? Algo así. Antes de esta startup yo había fundado otra que se llamaba Wargo, que era un marketplace para geolocalizar materiales reciclables. Tuvimos unos premios internacionales con eso justamente. Y una de las problemáticas que tenía este marketplace era justamente la logística. Que teníamos muchos usuarios, pero los usuarios no podían enviar sus materiales reciclables a otros usuarios que estaban interesados. Y a la par de eso también, yo trabajé mucho tiempo en una reconocida empresa de distribución y donde entendí bastante bien cómo funcionaba la logística en sí. Entonces quizás mezclando esos dos mundos fue como nació el logístico.com y así fue como que damos una plataforma que pudiera resolver la logística de los negocios. Sí. On demand y en pocos pasos. ¿Cuál es el rol o cuál fue el rol de la tecnología en la creación de esta plataforma? Porque tengo entendido que es todo digital. Así es. Como bien mencionas, todos los servicios están en la nube. Así es. Uno de los retos que quisimos introducir, o sea, resolver en Paraguay era que la mayoría de los negocios en aquel momento solicitaban su logística o sus envíos desde sea llamada, teléfono o WhatsApp. Entonces era bastante complicado de repente unificar todo eso y entonces fue como decimos crear una plataforma donde todos los comercios puedan directamente gestionar su logística desde un simple envío, un delivery, un flete, hasta inclusive mudanzas. Las pueden gestionar desde la plataforma y todo desde un pedido, sin necesidad de suscribirse a planes ni volúmenes mensuales. A la parte de eso también agregamos funciones, o mejor dicho, herramientas de análisis de datos que en ese momento vimos que los datos se estaban convirtiendo en un activo muy importante para los negocios y quisimos que estas MIPIMES comenzasen a aprovecharlo. Entonces introdujimos herramientas de análisis de datos que directamente conforme se iban desarrollando los pedidos en la plataforma, de forma automática se iban generando gráficas y análisis estadísticos. Y también agregamos un pequeño asistente virtual que lo que hacía era dar un resumen de toda esta información, de estos datos generados, para que los negocios pudieran entender qué es lo que estos datos le estaban tratando de decir a su negocio. Para que ellos puedan volverse más competitivos también a la par. Y en todo este tiempo de trabajo, ¿cómo es la experiencia de utilización de esta plataforma por parte de los usuarios, tanto de e-commerce como de MIPIMES también? ¿Qué testimonios o cómo ven ellos la diferencia de uso sobre todo y de acceso a este servicio que ustedes hacen en forma totalmente digital? Así es. La recepción fue bastante positiva. Empezamos justamente un año antes de pandemia, así es que la pandemia también ayudó bastante a impulsar la adquisición de usuarios y clientes. Agradecemos por eso la pandemia de cierta forma. Hoy en día ya están utilizando más de 300 MIPIMES en nuestra solución y la recepción es bastante buena. Vemos cómo los negocios es mucho más fácil ver todos sus pedidos, todos sus balances desde la nube. Bastante buena fue la recepción de ellos. Y siempre pensamos en agregar nuevas funcionalidades. Quizás este año introduzcamos algo de inteligencia artificial con ChatGPT, ya habrán escuchado, y a Ciebra. Siempre tratamos de introducir algunas innovaciones en lo que respecta al sector de logística en Ciebra, que suele ser una industria bastante rústica, que le cuesta un poco innovar. Sí. ¿Quiénes forman parte de logístico? Sí. Somos dos fundadores. Yo soy el CEO, Julio Imaraes, encargo del área comercial y operativa. Y mi otro socio comercial es Cristian Melarejo, que se encarga del área tecnológica. O sea que están entre dos. Uno que se encarga del área tecnológica, el otro del área comercial. Sí. Bueno, y comentanos un poquito más, Julio, acerca de cómo van a empezar a utilizar la inteligencia artificial. Sí. Uno de los retos que vemos en la logística era de cómo utilizar los datos que día a día generan los negocios. Entonces, la idea era, con la inteligencia artificial, poder darle recomendaciones en base a los datos generados de qué decisiones podían hacer o introducir en sus negocios para aumentar sus ventas, sea para mejorar la cantidad de pedidos o también la cantidad de días, mejor dicho, como hay días específicos que cada cliente tiene más pedidos, entonces optimizar su stock con eso, ¿verdad? Entonces, para que sepan que los días viernes tengo más pedidos, entonces tengo que aumentar mi stock de remeras de tal marca. En ese sentido es como queremos introducir la inteligencia artificial. ¿Cómo es todo en forma digital? ¿Ustedes de repente realizan con los usuarios algún tipo de capacitación o de formación para enseñarles también a ellos o para guiarles en todo caso en el uso de esta plataforma? Lo que hicimos fue crear un pequeño video tutorial que es generalmente cuando los nuevos clientes ingresan, le generamos su PIN y le enviamos este video tutorial. Más allá de que es súper sencilla la utilización de la plataforma, justamente pensamos en la usabilidad que cualquier persona pueda ingresar y ya realizar sus gestiones logísticas en pocos clips. Así es que tenemos un video tutorial, pero es bastante simple la utilización del sistema. Sí, ¿y cómo es específicamente o a grandes rasgos lo que incluye el contenido de ese tutorial? De repente la gente que quiere empezar a usar, ¿cómo tiene que hacer? Sí, lo que puede hacer es entrar en logístico.com, solicitar un PIN, nosotros le generamos un usuario, con ese usuario ingresan a la plataforma y le va a aparecer su dashboard, donde aparecen todas sus gestiones, sus estados de entregas, sus balances y gráficas estadísticas. Y está el botón de enviar o realizar un pedido, donde al ingresar ahí tiene que completar los datos, seleccionar el tipo de transporte que mejor se adapta a su paquete. También elegir el tipo de vehículo, contamos con autos, motos y camiones para que puedan realizar sus envíos logísticos. Y netamente especificar el tiempo de entrega, porque contamos con tres tipos de envíos, que son envíos ultra, que son en menos de una hora, los envíos prime, que son en menos de cuatro horas y los envíos en 24 horas. Y luego ya completando todo eso, solicita el servicio y un driver pasa, contacta con una persona y pasa a retirar su producto de mercadería. Julio, en todo este proceso de inicio, creación de esta plataforma, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de repente de contar con cierta guía? ¿O existen talleres de formación? Sí, yo sé que sí, Karina. Mentores. Mentores, exactamente. Creo que cuando uno empieza a meterse en lo que es el mundo de las startups, siempre busca gente de quien aprender, porque hay demasiado conocimiento que uno tiene que aprender rápidamente. En las startups nos movemos rápido. Entonces, uno de los últimos cursos que hicimos fue OpenX, que duró como seis meses y nos ayudó bastante, tanto a desarrollar y aprender nuevas herramientas y conocimientos, como también contactar con nuevos clientes. Es verdad, uno de los últimos cursos que hicimos. Y ustedes de repente ya forman entonces parte de esa comunidad también de startup que existe en nuestro país, que está teniendo, justamente como mencionabas desde la pandemia, un impulso increíble. Así es. Justamente, a modo de primicia, estamos desarrollando una comunidad de startup en Paraguay para justamente apoyar a todas las startups que no están todavía no tienen mucha visibilidad y también crear un espacio donde podamos ayudarnos entre todos. Y eso es lo bueno, ¿verdad?, de esta comunidad, que los que ya están en este camino y ya han recibido también cierta formación puedan transmitir sus conocimientos a los que están iniciando. Así es, Karina. Julio, y comentanos acerca de los proyectos a futuro, de repente más opciones, más servicios, más posibilidades de uso de esta plataforma, mayor contenido. Sí, tenemos varios, ¿cómo se dice? Una startup nunca se termina de construir. Tenemos bastantes expectativas para finales de año. Primero que nada, estamos agregando nuevas funcionalidades a la plataforma. Una de las que más estamos queriendo introducir es justamente lo que mencionaba de ChatGPT, pero también estamos queriendo buscar salir afuera. Estamos ahora en proceso de levantamiento de capital para expandirnos al exterior, ¿verdad? Siempre y cuando también en las condiciones se den, ¿verdad? Sí. Esa proyección internacional que siempre quieren los emprendedores es muy bueno. Sí, así es. Tiene muchos retos, ya que, como vos sabés, Paraguay es un país marginado, en cierta forma, en Latinoamérica. Y los inversores no están muy, o sea, no tienen mucha predisposición a invertir todavía en startups paraguayas. Pero gracias a la comunidad, así como el OpenX, da mucha visibilidad y nos contacta con inversores de afuera que están queriendo darle oportunidades a nosotros, a las startups. Para ustedes que trabajan directamente online, ¿cómo está la conectividad en nuestro país? Falta mejorar, pero con lo que hay se puede resolver bastantes cosas. Pero sí faltaría, más que nada, más que conectividad, quizás las tarifas son las que deberían de mejorar. No tanto para central, quizás, que tenemos un mercado diferente, pero más para el interior, que suelen ser donde los costes se notan. Sí. Ustedes trabajan ya a nivel nacional, ¿verdad? Nuestra cobertura es a nivel central. Central. Así es. Ya que somos última milla. No hacemos encomiendas ni nada. Ajá. ¿Pero hay proyección? Sí, tenemos proyección para ciudades que nos interesan aterrizar. De repente ya estarán recibiendo pedidos. Sí, de hecho que nos escribe bastante gente de varias ciudades del interior que piensan que estamos, que hacemos a nivel país, ¿verdad? Pero ahí les explicamos que todavía no estamos en esas ciudades, que en su momento estaremos avisando. Se viene entonces un 2022 bastante cargado de trabajo para logístico. Así es. Exactamente. Justamente el otro día estaba viendo las proyecciones del e-commerce para los próximos cinco años, que se venía un crecimiento entre el 60 al 110% en Latinoamérica. Y como sabes que el e-commerce es una, que la parte importante, una de las partes más importantes, mejor dicho, del e-commerce es la logística. Hoy en día tener una tienda online es bastante simple. Abrir una cuenta en Instagram y empezar a vender. Pero ¿qué haces con tu logística? Generalmente uno busca un proveedor que sea económico y que sea de fácil uso. Y ahí es donde nosotros estamos apuntando con logística, ¿verdad? Julio, ¿qué le decís a esos jóvenes también como vos que intentan emprender en un negocio con base tecnológica y de repente no están así muy seguros, no se animan? ¿Se puede? Sí se puede que se animen, pero que entiendan que tienen mucho sacrificio. Que no van a obtener resultados en poco tiempo, pero que si es que tienen la predisposición, la resiliencia, creo que es la palabra más importante cuando emprendes, se puede alcanzar. Julio, nosotros agradecemos muchísimo tu tiempo, que hayas venido a compartir con nosotros todo lo que tiene que ver con el desarrollo, el origen, la historia de tu emprendimiento. Te deseamos el mayor de los éxitos. Y bueno, aquí el espacio de Protecno siempre está abierto para conocer todas las novedades, sobre todo cuando ya empiecen a implementar lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Te voy a volver a avisar cuando tengamos nuevas innovaciones.